La Sandra, la jienense, la que entró superando un reto. La de los hojazos azules que busca novio. Pues ha dejado al jurado esta semana boquiabierto. ¿Qué cosas tiene esta chica a su favor? La afinación, la interpretación. ¿Sabe resolver cuando se le escapa alguna letrilla? ¿Qué le pasa con el público? ¿Qué puede hacer para que el público la abragote? Lo que puede hacer Sandra es seguir trabajando, para como está ahora mismo, seguir trabajando, porque yo, por ejemplo, recuerdo el primer año, es decir, lo que pasó con Joana, ¿no? Que la gente no la votaba, ¿eh? Y llegó hasta el final del concurso y entonces fue cuando empezaron a votarle y al final quedó ganadora. Sandra es un pedazo de artista, tiene muchas cualidades. Joana es la primera edición, pero es la nuestra. Por ejemplo, Sandra es la favorita del jurado y gané yo que... Sandra Cabrera. Sandra Cabrera. Gané yo que era la favorita de mi madre. Es de muchacho lo que tiene que hacer da un poquito de meneo, de polémica, de... ¿No quiere un novio? No, hombre. Sí, está buscando novio. Mira, Álvaro, mira, Álvaro. Mira, Álvaro, mi partidazo médico que cuando se ponga mala le va a arreglar todos los males que tenga, meneo. Ahí lo que hace falta es meneo como Mercedes, mira, Mercedes, David, Dios y cosas. Eso es bueno. O sea, tú... Vamos a ver, a ver, a ver. A ver, una cosa. Tú, aparte de cantar bien, de interpretar, de resolver... Que de juego. Eso que a mí me gusta. ¿Juego te refieres a polémica o qué? Claro, que se hable de ella. Yo pienso... Porque, por ejemplo, es que es la única de Jaén. Sí. Y su público por... La vota, ¿no? Bueno, no. Es que es la única. Entra comillas. Ah, ¿no la votan? Entra comillas. Hombre, no sabemos si la votan o no la votan. Lo que está claro que no es. Pues la única la deberían votar, ¿no? Hombre, pues sí, la deberían votar, pero eso tampoco tiene que ser causa. Porque, por ejemplo, de Cádiz. ¿Cuántos hay de Cádiz? ¿Cuántos gaditanos hay en el concurso? Cinco gaditanos hay en el concurso. Y hay algunos que están muy bien posicionados, como Mercedes, por ejemplo. Esa que tira. Lo que sí es verdad, Mar, que esta niña es una bomba cantando, que tiene muchas cualidades, que tiene muchas fuerzas, que en cuanto empieza a encajar la voz, con la puesta en escena... Yo pienso que es de las mejores. ¿Le damos tiempo? Claro que sí. ¿Le damos tiempo a Cádiz? De ahí tiene que tirar. Venga, tiempo, tiempo, tiempo. Tiene que tirar para Cádiz y esté tirando para la otra. ¿Y a Alejandra? No, yo tiro para los que más me gustan. Yo no tengo que ver que sea de Cádiz, que sea de... Estoy discutiendo, hay que verlo discutiendo.